Nuestra ética es el cuidado, el respeto por el medio ambiente. Y cuando respetamos el medio, respetamos los animales, las plantas, las personas. Una finca orgánica, con agua, con aire, con madera. En el futuro, el que tenga oxígeno, el que tenga agua y el que tenga madera va a subsistir en este mundo. ¡Gracias!